Y yo por eso que también soy crítica en las administraciones. Se ha criticado tanto el sistema que hoy día es malo, bueno, pero es tan difícil retrotraernos a cuando lo encontrábamos bueno, cuando las pérdidas eran asumidas por las propias instituciones y no por los cotizantes. ¿Cómo buscamos, que era algo que nosotros también propusimos, abrir el mercado, generar más competencia hoy día solo las AFP, que además están relacionadas a muchas compañías de seguro, tienen de alguna manera un monopolio. Entonces, que está bien, es un negocio, pero coloquemos competencias, coloquemos a las cooperativas, por ejemplo. Los bancos hoy día también están realizando APBs, o sea, también están invirtiendo en rentabilidad con fondos, digamos, que son de ahorro voluntario, pero son ahorros de cuenta de los propios trabajadores, y algunos hacen el esfuerzo. Entonces, eso también puede abaratar costos y hacer una competencia que sea mejor para quien cotiza y también para el mercado.